Bajo el lema Malavida fue precedida en la ciudad conferencia sobre el suicidio. La conferencia que hoy particularmente se está desarrollando por parte del doctor médico de la Nacional, Fabio Villarraga, viene de Bogotá, es consecuencias neurológicas y espirituales del suicidio, ya que como es sabido, con la muerte no termina todo. Todos nosotros continuamos viviendo después de la denominada muerte, que no es más que una puerta a la verdadera vida, que es la vida en el mundo espiritual. Emilio Navarro iba a conocer alguna de las causas principales por las que las personas toman esta decisión. Bien, las personas que optan por suicidarse, por tomar su vida con sus manos, lo que solamente corresponde a Dios, lo hacen básicamente por ignorancia, porque desconocen que con la muerte no acaba todo. Que se continúa viviendo, para encontrarse con un sufrimiento mucho más grande que el que pudo haberlos llevado a tomar la decisión del suicidio. Se despierta del otro lado de la vida con el gran sufrimiento de haber tomado una decisión que solamente correspondía a Dios, nuestro Creador, más el problema que los llevó a tomar la decisión. De la misma manera, Navarro invita a las personas que están pensando en tomar esta decisión en buscar ayuda profesional. Que no nos permitamos de ninguna manera ideas de suicidio, que si esas ideas están rondando por nuestra mente, busquemos ayuda, busquemos apoyo, porque con eso no vamos a solucionar nada, sino que vamos a hacernos acreedores a muchos más problemas y sufrimientos. Esta conferencia fue editada por el doctor de la Universidad Nacional, Fabio Villarraga. ¡Gracias! ¡Gracias!